Muy buenas noches amables televidentes, esta noche otra entrega más de esta TV Salud Sin Límites en esta subrevista, la revista de todas las noches. Hoy me toca un tema de salud física, de salud cardiovascular, pero primero recuerden, no a la violencia contra la mujer, no hay razón alguna para que ningún hombre de ninguna forma atente contra la salud espiritual, psicológica, mental de una mujer, no hay razón. Pasoleros, motoristas, por la derecha no se rebasa, la derecha es para montar y desmontar un pasajero, el rojo, cuando usted se llama por el rojo es para que usted se pare, no es para que siga, y el amarillo es para que se vaya deteniendo, el verde dice pase, pero cuando esté en rojo no se pase, que usted se puede convertir en un terrorista, terrorista, para usted, para un amigo, para un otro ciudadano cualquiera, y para una familia cualquiera, y para la población en general. Miren, el tema que yo voy a abordar hoy es un tema que se está utilizando mucho hoy día en cardiología, y es lo que ustedes oyen, el cateterismo cardíaco. Como yo iba hablando de los diferentes temas de estudio diagnóstico, uno de los métodos que en primer lugar es diagnóstico, y luego se ha ido convirtiendo ya en terapéutico, es el cateterismo cardíaco. Cuando usted le hace un cateterismo cardíaco, no es una cirugía del corazón, es un procedimiento que se hace a través de una arteria, la cual se aborda por encima de la piel, se canaliza la arteria, y por esa arteria se mete una guía, y sobre la guía se mete un catéter, y ese cateter va rodándose, rodándose, hasta que usted lo lleva a niveles del corazón. Si usted lo que quiere ver es las arterias coronarias, hay un cateter para la coronaria derecha, y uno para la izquierda, que tiene sus muescas especiales para que pueda canalizarse. O puede ser que usted quiera ver también el ventrículo, y le inyecte un medio de contraste, un medio que se ve en la placa de rayo X, para usted poder ver cómo está la función del corazón. Pero sobre todo el cateterismo se aborda a través de una arteria, no es una operación, no se abre el paciente. Anteriormente se usaba mucho, donde más se utilizaba era la arteria femoral, se subía el catéter hasta el corazón, pero ya modernamente se está haciendo por aquí, por la muñeca, por la arteria radial. Antes era más incómodo para el paciente hacerle presión en la arteria, tenía que quedarse de un día para otro en la institución ingresado, aunque fuera solamente diagnóstico. Ya hoy día, muchas veces, cuando el cateterismo es diagnóstico y no hay que hacer ningún procedimiento, el paciente puede irse a la casa en la tarde, porque ya no tiene problema, porque le dejan la presión puesta con un vendaje en la arteria y no hay ningún problema. ¿Qué nosotros buscamos? Cuando hacemos el cateterismo diagnóstico, en primer tiempo, los primeros años, décadas, se usó el cateterismo solamente para diagnosticar. Era para ver cómo estaba la coronaria. Usted veía, ah, sí, mire, están tapadas, la coronaria derecha no le pasa bien el material de contraste por aquí, a esto no le pasa, y había que quedarse así porque no había otras cosas que hacer. Y puro tratamiento médico con el paciente. Ya hoy día, con los avances de la tecnología y la ciencia, hoy día podemos, a través de ese cateter, penetrar esos sitios, esos obstáculos del corazón, y podemos abrir la arteria con un balón donde se exprime, se aplasta la placa que está obstruyendo la arteria y sobre esa placa aplastada, entonces se pone lo que se llama un estén. El estén es una especie de redesilla de alambre, muy parecido a los esprincitos que tienen los lapiceros dentro. Ustedes lo han visto que tienen los lapiceros, un esprincito. El estén es más o menos así, pero es de un material que extiende. Entonces el estén se pone con el baloncito cerrado, se lleva hasta la placa que nosotros ya aplastamos y ahí se abre el estén sobre la placa para que eso mantenga la arteria abierta. Muchas veces, algunos médicos, algunos operadores, lo que hacen el procedimiento, muchas veces entran con el estén y aplastan la placa junto con el estén y dejan el estén abierto. Lo importante es que quede abierto, que quede con el mejor flujo. Y después de eso, cuando usted le hace un cateterismo y le pone un estén, su enfermedad no está curada. Se le recauchó una cosa que estaba tapada. Y hay que entonces seguir lo que se llama la prevención secundaria, que es más importante que la primaria, porque ya usted tiene un aditamento ahí, que es un cuerpo extraño. Usted tiene que tomar antiagregantes plaquetarios a buenas dosis para que la plaqueta no se acumule sobre ese cuerpo extraño, tratando de defender y taponen eso ahí otra vez y haga un infarto que quizá no lo había hecho anteriormente. Hay que seguir el tratamiento de los colesteroles, ahora con más razón para que no haya, porque la enfermedad cardiovascular sigue progresando en las arterias que no se taparon, que no estaban tapadas y en la propia tapada puede seguir progresando. Si usted se olvida de eso, si usted no se disciplina, si usted no se toma sus medicamentos, si usted no sigue yendo al médico para vigilancia de las cosas y para hacerse su prueba de esfuerzo todos los años para ver cómo está eso, eso puede volver a taparse y le puede dar el infarto y usted se puede morir o dañársele una parte del corazón. Entonces, cuando ocurre esto, usted no está curado. Recuérdelo bien, que mucha gente cree que se curaron y cree que porque hagan ejercicio se resolvió el problema. No, el ejercicio es una medicina más y le ayuda, pero hay que hacer las otras cosas, que hay que darle seguimiento a su enfermedad cardiovascular, porque ya usted tiene enfermedad cardiovascular demostrada y entonces necesita lo que se llama prevención secundaria, que es mucho más agresiva y mucho más fuerte tiene que ser que cuando no sabíamos que usted era isquémico. Es decir, que al que le toque un cateterismo, sépase que no es una cirugía, que es un procedimiento que se hace a través de una arteria, la arteria se pica sobre la piel, nosotros la ubicamos, la picamos con un catéter especial, con una aguja especial que hay para eso y a través de ahí ya se aborda el corazón, que se va a ver en una máquina de rayo X, con movimiento en este caso. Y entonces sépase que ese procedimiento es un procedimiento sencillo, que no es una cosa del otro mundo, que podría pasar cualquier cosa, como puede pasar hasta sacándose una muela a una gente, pero que es un procedimiento sencillo y que puede muchas veces salvar la vida y evitar también que usted tenga daño en su corazón posteriormente, que no puedan recuperarse. El miércoles que viene estaremos por aquí en otra entrega más de esta TV Salud Sin Límite, si Dios lo permite, con un tema de salud social, como nos tocaría en la semana que viene. Buenas noches y continúen con esta, su revista, la revista de la noche. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!